... ...recordando un poco lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...que como sabéis es el día 5 de junio... ...se celebra a nivel mundial... ...son 100 países los que se adhieren a esta celebración... ...y que ya tiene 45 años de historia... ...fue el año 1962... ...cuando en una cumbre de Naciones Unidas... ...se fijó este día como el Día Mundial del Medio Ambiente... ...para llamar un poco la atención a la ciudadanía en general... ...y a las administraciones en particular... ...sobre los problemas medioambientales a nivel del planeta ¿no?... ...han pasado ya 45 años y la verdad bueno pues... ...se han hecho muchas... ...se han hecho muchas cosas en estos 45 años... ...hace 45 años ningún país tenía un Ministerio de Medio Ambiente... ...solamente había una agencia ahí muy tímidamente en Estados Unidos... ...que era la Agencia de Medio Ambiente... ...después la Agencia Europea, etcétera... ...es decir la importancia que tiene el medioambiente... ...en cada una de las cosas que hacemos... ...de las actividades que realizamos a diario sea cual sea... ...obvio que es fundamental... ...y por eso todas las políticas transversales... ...van encaminadas precisamente a poner solución... ...a los problemas que a diario tenemos a nivel mundial... ...a nivel mundial en el tema de medioambiente... ...no podríamos estar hablando hoy en día de cambio climático... ...sin haber tenido en cuenta antes pues... ...esta conmemoración del Día Mundial de Medio Ambiente... ...y lo que ello ha conllevado ¿no?... ...todos los años... ...hay un lema para... ...para incidir sobre una problemática en concreto... ...desde los desiertos... ...al tema de la contaminación del agua... ...del agua de los ríos, de nuestros arroyos... ...la contaminación del mar... ...este año el lema es... ...yo estoy con la naturaleza... ...y lo que pretende es precisamente pues acercar... ...un poco a la ciudadanía... ...a la naturaleza que tiene más cercana... ...por eso hemos hecho esta jornada... ...nosotros en este... ...en el Parque de Cantarranas... ...que es la naturaleza que tenemos más cercana... ...con diferentes alumnos... ...en este caso de las AFAS, de las familias... ...y también pues una jornada de puertas abiertas... ...para el que quiera venir... ...a conocer con nosotros... ...la flora y la fauna de este parque... ...a través de los... ...de una serie de monitores... ...de la Concejalía de Medio Ambiente... ...que van a realizar la visita... ...la visita guiada... ...decir que en este parque tenemos ahora mismo... ...tres mil, más de tres mil árboles... ...de ciento cincuenta especies diferentes... ...que esta zona era una zona como conocéis degradada... ...una zona que estaba degradada... ...por una antigua actividad minera... ...la minilla de Don Juan... ...se situaba cerca de donde nos encontramos ahora... ...y después fue vertedero de la ciudad también durante un tiempo ¿no?... ...una entrada de Linares que estaba... ...en unas pésimas condiciones... ...y que conseguimos pues... ...con el esfuerzo y con la ayuda de todos... ...de todas las administraciones... ...eh... ...a través de los programas de la Unión Europea... ...para la... ...regeneración de zonas degradadas... ...pues conseguir con una inversión de más de cuatro millones de euros... ...realizar este parque que hoy en día ya es una realidad ¿no?... ...para destacar que... ...en el mismo... ...hay... ...como digo numerosas especies pero... ...eh... ...yo haría más... ...recalcaría... ...lo que es la vegetación mediterránea y... ...la... ...el número de... ...un gran número de ejemplares que hemos traído de... ...de un vivero... ...que se trajo en su día, del vivero de San Jerónimo... ...un vivero de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla... ...trajimos... ...árboles como que... ...como robles... ...como calcornoque y como encinas... ...algunas con más de 200 y 300 años... ...que estaban escayoladas... ...que habían sido salvadas... ...por la... ...por el equipo que tiene la Consejería de Medio Ambiente... ...de... ...de ser taladas por la... ...por la construcción de carreteras, embalses, etcétera... ...que mediante un procedimiento de... ...de escayola de las raíces... ...pues... ...se salvan esas encinas y después se pueden plantar... ...como hemos hecho aquí ¿no?... ...lo que da también... ...una gran calidad ambiental... ...y enriquece mucho más la... ...la vegetación del parque ¿no?... ...todos los años hacemos... ...todos los años vamos a seguir plantando... ...aunque sea ya un poco... ...eh... ...simbólicamente porque tampoco podemos... ...hay muchos árboles ya aquí... ...y hay que... ...tener en cuenta que los árboles después se ponen grandes... ...pero si hacemos plantaciones... ...al principio hacíamos plantaciones más masivas... ...ahora hacemos plantaciones... ...ahora si antes... ...entre tres niños plantábamos un árbol... ...bueno pues ahora lo hacen entre diez... ...pero la idea es seguir plantando para motivar... ...y para incentivar ese amor y respeto por la naturaleza... ...en la población más infantil y más pequeña... ...ccionada... ...cigenada... ...cidenada... Gracias por ver el video.